¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 y a un nuevo vídeo, en este caso vamos a ver qué tal fue el partido que hizo Luis Díaz a nivel individual contra el Real Madrid en la final de la Champions ya sabéis que igualmente el equipo blanco fue campeón, pero él cuajó un gran partido en mi opinión creo que estuvo alborotando la defensa del Madrid constantemente, que además ofrecía y jugaba rápido creo que fue un gran partido, pero vamos a verlo para salir de dudas, desde luego que me dio pena pero claro, evidentemente yo quería que el Real Madrid ganase porque soy hincha del Real Madrid lo cual no quita la gran competición que ha hecho el colombiano, porque ha jugado realmente bien con el Liverpool y se ha mostrado muy incisivo y eficaz en las fases finales del torneo como siempre recomiendo, suscribiros a mi canal para más reacciones y nos vemos durante el vídeo bueno, ahí vemos el comienzo con Ian Rush y con Raúl González Blanco, leyenda del Real Madrid y leyenda del Liverpool respectivamente ya sabéis que en el vídeo yo no puse la imagen porque lo hice en directo y aparte tenía poco tiempo para sacarlo lamentables fueron los incidentes de París, por cierto, habría que hacer un vídeo aparte comentando lo que ocurrió ahí vamos a ver alguno de Luis Díaz ahora contra el Madrid ya os digo yo que fue muy incisivo, muy eficaz, aunque claro quizá hay gente que dice que debería haber salido la segunda parte ya sabéis, la segunda parte de Luis Díaz suele ser como un revulsivo que aprovecha también el cansancio del equipo rival no es que lo hiciera mal de titular, pero claro es una corriente de opinión que he leído bastante por ahí vamos a ver, ahí estamos viendo la presión intensa sobre Carvajal buen duelo contra el lateral derecho del Real Madrid, ya sabéis Carvajal, un excelente lateral por cierto aunque sin duda el hombre de la final fue el portero Courtois sobre todo fue el que más peligro, el que evitó que el Liverpool fuera con ventaja en el marcador ya lo sabéis que Courtois fue el MVP y luego el gol de Vinicius, claro, eso no se puede olvidar aquí estamos viendo su pase con Salah ahí lo vemos recibiendo un pase de Thiago tocando en el mediocampo vemos que también se alejaba bastante a veces de la zona ahí vamos a verlo aquí uy, Carvajal ahí sacando una buena ocasión un intento del remate del colombiano el desborde y la velocidad que es brutal, su especialidad además que ayuda mucho a estirar al equipo rival con esas arrancadas que tiene él ahí lo vemos con Fabiña, ahí vemos desbordando Carvajal muy en posición adelantada contra el central ahí llegó Casemiro en el momento preciso para evitar la internada del colombiano vamos a ver ahora aquí lo vemos aquí desbordando de nuevo a Carvajal uy ahí parece que el balón se marchó ahí lo vemos peleando le hacen falta a Carvajal la verdad que él se mantuvo muy activo en ataque ahí pedía falta para mí es inexistente la verdad esto fue la primera parte en la que el Liverpool para mí estuvo fue muy superior al Real Madrid la verdad que estuvo realmente bien solo lo salvó el palo y cultuar realmente al Real Madrid en esta parte fue... también es verdad que fue un gol anulado bastante polémico que creo que venía de un defensor del Liverpool aquí casi, casi conecta casi conecta con la cabeza y podía haber abierto el marcador ahí la verdad que Mane no jugó un buen partido en mi opinión no estuvo... tan, tan... imaginativo en ataque no sé no, no, no no consiguió jugar un buen partido Salah creó más peligro por ejemplo que Mane aquí lo vemos ahí encarando a Luka Modric a mí en este momento me acuerdo que me dio bastante miedo bien Sacai Militado sobre todo me generaba mucho terror cuando Luis Díaz encaraba al central o algún medio centro que se había cubrido algún espacio porque... a nivel ofensivo aquí tuvo un encontronazo con Militado ya lo podéis ver aquí no está mal aquí sigue peleando el balón mira gracias a la pugna forzó la falta ahí Vinicius la verdad pero la recuperación fue de Luis Díaz que se mantuvo muy activo como siempre hace muy solidario en el esfuerzo del jugador colombiano y aquí ya fue retirado del campo vamos a ver si hay algún tipo de vídeo que explique Diogo Jota entró por él bueno no se va a aportar demasiado tampoco el jugador portugués pero buen partido de Luis Díaz en mi opinión lo hizo bastante bien y es que imagino que ya fue el final del partido para el pibe no debe ser debe ser emocionalmente movilizante que tal amigos llegó el gran día de la gran final de la Champions League y el Real Madrid ha dejado al mundo sin palabras el equipo de Ancelotti sigue con el dato aterrador de ganar todas las finales de la Champions y es increíble brutal lo del Madrid que bueno no sabía ese dato en el partido ya que siempre tuvo un doblaje en la marca y lo frenaban en el ataque con faltas Carvajal claro inmenso en la defensa si total pero no solo a Díaz sino también a Mane y Diogo Jota al finalizar el partido el colombiano fue consolado que pena ya que soñaba con ganar la Champions después del duro golpe de no poder ir con su selección al Mundial la prensa mundial no y la Premier League perdida también claro tío si Luis Díaz se le mostró mostró más bien que le falta experiencia en finales era una final de Champions no lució hoy Luis Díaz jugó hoy un Mane que tampoco no sea malo se jugó hoy si jugó tío yo voltearía la tortilla los frenos también el Madrid planteó un esquema muy defensivo táctico para para pararle eso viene el Madrid que se agarró ah que te hubiera visto cerraron lo encararon el contrario si quieres salía no en la cuarta hoy Luis Díaz fue borrado por Carvajal Carvajal le ganó el duelo a Luis Díaz ya a ver Carvajal le ganó el duelo esta vez pero al menos lo intentó tío yo que sé comparado con Mane por ejemplo que no hizo nada quizá la que la gente al final primero primero no es malo con Lucho Díaz porque la verdad que le metió gana le metió garra bueno fue la final no me ha parecido un desastre no me ha parecido un desastre no lo tocó no lo tocó no lo tocó no lo tocó tú absorbido por Carvajal todo el partido no le ganó un duelo pero eso es otra cosa no le podés caer al Pide no, él le metió garra destácalo a Mane pedile a Mane a Mane pedile a Mane pedile ¿Mane qué? pedile a Firmino que hace un montón de tiempo igual Pablo igual Pablo eh Luis Díaz llega a un equipo que para el Pide no debe ser debe ser emocionalmente movilizante jugar una final pero por supuesto la primer final pero por supuesto el otro día bueno capaz que puede el otro día emocionalmente notar a la altura cuando hicimos el uno a uno yo lo elegí a Luis Díaz por la adaptación que tuvo a fútbol en inglés porque fue desequilibrante cuando no tocó entrar pero por eso no tenemos que dejar de analizar lo que pasó hoy hoy no la tocó está bien pero es otra cosa Gustavo la liga te da revancha el próximo domingo por supuesto esta final no te da revancha emocionalmente para el Pide juegan un montón de cosas la primer final juegan un grande en un equipo armado el club técnico para vos salió nervioso y esto ha sido todo por ahora recuerda suscribirte activar las notificaciones bueno gente yo tengo que comentar por mi parte en mi opinión futbolística es que Luis Díaz Luis Díaz tampoco es culpable de que el Liverpool no ganara esa final sus compañeros tampoco contaron demasiado en un juego tened en cuenta que Salah las tuvo y las que tuvo se las sacó Courtois que Mané que Mané apenas entró en un juego que Thiago Alcántara no fue decisivo es verdad que a él le frenaron en banda derecha Carvajal y que apenas tuvo opciones de encarar directamente a los centrales o poder marcharse o elaborar jugadas más brillantes pero realmente tampoco creo que sea el culpable no creo que le estén dando palos ahora a Luis Díaz por esta final él ha hecho lo que ha podido y creo que ha hecho una gran temporada un temporada un tremendo desde que llegó al Liverpool la verdad que se veía venir que el jugador tenía mimbres para ello y hombre esta final pues bueno yo que sé que el Real Madrid que tienes delante es un equipo muy experimentado recordar que el Madrid tiene gente que ya ha ganado 5 Champions que eso se dice pero vamos es increíble suena algo de otro mundo pero es verdad y entonces la experiencia también puede jugar un factor en contra Salah por ejemplo tampoco estuvo atinado y el peor para mí en ataque fue Manet Diego Yotro tampoco hizo gran cosa o sea hay que ser justos con el colombiano como siempre recomiendo suscribiros a mi canal para más reaccionando a Luis Díaz a jugadores colombianos sudamericanos ya sabéis que podéis comentar y decirme a quien queréis ver en el canal si queréis ver a jugadores de vuestro país ya sea tanto de España como por ejemplo Argentina como Ecuador como Colombia como México que también quiero traer vídeos de jugadores mexicanos y bueno en fin como siempre también te recomiendo mi canal de Twitch mi Instagram donde subo también cada cosa que cae en el canal lo pongo por ahí y nada las redes que en el canal como siempre en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo gracias por estar aquí un día más yo soy Fran subversivo 90 os mando un fuerte abrazo desde Tenerife Islas Canarias España por cierto ayer fue el día de Canarias también de mi comunidad autónoma y un placer sobre todo por festejar haber nacido aquí gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau suscríbete chau Gracias por ver el video.